La presión que supone ser piloto de Red Bull, el mundo con especulaciones, el mundo con señalamientos, ¿cómo llevas tú este ciclo de presiones? Es importante, para mí lo importante es enfocarme en lo que puedo controlar, creo que es lo mejor que puedo hacer, enfocarme con mis ingenieros, con el trabajo dentro del equipo. Al final el equipo sabe dónde estoy parado, dónde estoy como en mi nivel, como piloto, lo que le puedo dar. Y nada, eso es mi principal enfoque, siempre ha sido así durante todo el año, tengo una mala carrera y así ha sido todo el año. Eso no me quita ni un momento de energía. Es muy importante que a estas alturas del año enfoque toda mi energía en las cosas que yo puedo cambiar. Las cosas que sí están en las manos de Checo y algo que estuvo en sus manos fue un gran proyecto de llevar a México auténticamente en la cabeza. Con Oracle, Red Bull Racing y tus patrocinadores con Inter.mx, con Tencel, Infinito, muy claro. Fue una respuesta de 2.000 diseños de cascos de 68 países. ¿Para qué es esta vuelta loca, señor? Al ganador es una obra de Carla Samanta Luzano Guzmán. Bienvenida, Carla, que ya está por aquí con nosotros. Adelante. Enhorabuena. ¿Te imaginaste estar aquí con Checo? ¡Wow! ¡Felicidades! Gracias, Renato. A ver, Carla. Primero que nada, el casco. ¿Por qué escogiste el casco de Carla? ¿Qué fue lo que nos llamó la atención? Aquí Renato nos está presentando. A mí me gustó mucho los, principalmente los colores, ¿no? Como se ve de lejos, pero luego ya que lo ves de cerca, todo lo que habla de nuestra cultura, ¿no? De, como que habla muy bien de toda la cultura mexicana. Y eso fue lo que me gustó. Es espectacular. Carla, ¿qué es esto? Ahí está con adelante. Ahí está perfecto, señor. Pues lo primero que hice para él, que hice yo puede que vaciar todo lo que tuviera mi cabeza sobre México, ¿no? Qué típico yo como México, costumbres, tradiciones, ciertos estados, colores, incluso un poco de comida, de la gastronomía. Y ya una vez que tenía todas esas imágenes, todo lo que para mí, o para mí representa México, fue empezar a depurar, ¿no? Qué me gusta a mí, con qué me siento cómoda, principalmente para trabajar. Y como en mi último año de carrera llevé una clase, que era de artesanía mexicana, tenía súper claro que quería que tuviera de brisket y que transmitiera mucho con los símbolos, ¿no? Porque cada uno de estos, como símbolos, dibujos, representan un concepto. Intenté que la mayoría fueran enfocados o que yo, pues sí, que definieran a Checo. Algunos son sobre velocidad, sobre felicidad, sobre el trabajo duro, el máximo poder. Es Checo. Es Checo. Trabajo, velocidad, sacrificio. Familia. Familia, guerrero, valores mexicanos. Enhorabuena. Felicidades, qué logro, qué resultado. Te invitamos a que nos sigas acompañando a esta conferencia de prensa, porque el resultado es... Sí, muchas gracias y muchas felicidades. Me encantó. Mira, nada más, que lograste la foto, con Checo. Gracias. Checo. Carla, Samantha, Luzano, Guzmán, Reitero, 2016 desde 68 países. Carla, gracias. Te invitamos a seguir escuchando esta conferencia de prensa. Cedo la palabra del querido Fernando Flores para que vayamos conduciendo la pintura. Gracias a todos ustedes, vamos a estar con ustedes. Pasamos por acá. Gracias, Alberto. Gracias, Sergio. Buen día a todos. Gracias a toda la gente también que está siguiendo la transmisión a través de Latinoamérica, a través de Claro Sports. Vamos a iniciar con la conferencia de prensa, por favor. Y les vamos a pedir que se presenten con su nombre y el nombre del día de hoy que la presenta. Por favor, vamos a iniciar. ¿Qué locura? Impresionante. Déjenme nada más ubicar los micrófonos para que puedan hacer las preguntas. En los medios. Por favor, empezamos aquí en medio. Uf, aguantadad aquí, Chavo. Está un poco complicado, pero bueno, estamos en primera fila. Oigan, escuchen. Checo está feliz. Checo está feliz. ¿Se escucha eso cuando vas conociendo? No, no lo escucho. Menos malo. Oigan. Sí. De este lado. Leonardo Villalba, de TVC Deportes. Checo, ¿cuál es realmente la presión que puedes llegar a tener? El campeonato por lo que significaría en una temporada histórica o realmente callar las bocas que se han dicho inclusive en el pago sobre si estaría más tranquilo o no. No, yo creo que al final son muchas cosas que se especulan en el mundo de la Formula 1. Y en esta temporada especialmente he aprendido a enfocarme en lo que tengo que hacer, en lo que yo puedo controlar, en lo que yo puedo cambiar, en ser mejor piloto cada vez, en usar el auto de la mejor forma posible. Y ya todo lo demás son cosas que para mí salen sobrando, ¿no? Lo importante es lo que haga en la pista y el trabajo que haga con mi equipo. Por favor. En frente a ti. Ahí está. Ella. Gracias. Hola, ¿qué tal? Marisol Rojas, el economista. Checo, cada que compites en la ciudad de México, ¿qué tan difícil es cumplir con una agenda llenada de compromisos comerciales? Más que ahora Red Bull busca redondear su dominio continuo. Es sin duda que complicada, ¿no? Porque es el fin de semana que más carga tengo. Como equipo tenemos muchos patrocinadores mexicanos, también en la parte personal tengo muchos patrocinadores mexicanos. Entonces es complicado llevar ese balance, pero al final con los años cada vez vamos mejorando y este año sin duda estará mejor. Hoy es un día muy intenso, pero ya a partir de mañana empieza a ser un fin de semana normal, ¿no? Como cualquier otro fin de semana. Ahora de lado derecho, por favor. Gracias. Checo, ¿cómo estás? Luis Enrique Alfonso de High Sports y de Radio Centro. ¿Qué mensaje le darías a la afición, particularmente este año que está tan cargado? Por lo que pasó con Pedro y Marco, por lo que se ha vivido con Verstappen, por todo lo que se ha despertado en redes sociales, la campaña de RaceBet. ¿Qué le dices a la afición? Primero, agradecerles todo su apoyo y cariño que me han dado incondicionalmente en todo momento y segundo pedirles que demostremos que somos la mejor afición del mundo, la más educada. Creo que eso es lo que más me gustaría, ¿no? Que se lleve todo el mundo de México, de mi país, ese fin de semana una afición educada, una afición comprometida con el deporte y agradecida también, ¿no? Me gustaría eso, ¿no? Que todo el mundo de la Fórmula 1 se vaya de aquí con un buen sabor de México, como siempre ha sido. Entonces, creo que comportarnos a la altura va a ser muy importante para mí en lo personal y mostrar lo grande que somos como país y cultura. Perfecto. Vamos aquí al centro, a la izquierda, por favor. ¿Qué tal Checo? Alex Domínguez de Mincobay, México. Sin quitar mérito ahorita a que en marcha es segundo lugar del campeonato de pilotos, todavía sacas ventaja sobre Hamilton, considerarías que ha sido la temporada más complicada en Red Bull? Sí, te diría que sí, fue la más complicada, ha sido la más complicada porque empecé a pelear el campeonato y no es fácil, la gente nunca lo entenderá, lo que es manejar un auto a 300 kilómetros por hora y no sentirte cómodo, no saber qué va a ser el auto en una curva, solo el piloto lo siente, ¿no? Y creo que ese fue lo más complicado porque teníamos un gran auto, pero un auto que cada vez me era más difícil sacarle el máximo, ¿no? Con los ajustes y eso lo hizo que sea una temporada muy complicada, con muchos altibajos, importante, muy buenos momentos, pero también muy malos momentos durante el año. Entonces yo creo que sí, te diría que sí ha sido la temporada más difícil en la parte mental, ¿no? Porque como piloto, cuando tienes temporadas difíciles sabes que puedes sacar el máximo del auto, pero este año para mí no fue así, siempre tuve en muchos momentos dudas con el auto.